Prende otro Philly, bebé Prende otro Philly, bebé Que ya mi muerte se apaga Vamos para el cuarto polvo Esto es una saga Dice que le gusta hacerlo con mis temas de trap Y si te preguntan por qué pa'l sexo yo soy tu fap Diles que yo me sé tus poses favoritas Que te hablo malo y que eso te excita Que te hago todo lo que necesitas Pa' hacerte venir y diles Que yo me sé tus poses favoritas Que te hago malo y que eso te excita Que te hago todo lo que necesitas Pa' hacerte venir Dile que soy el baby Tu novio viste de un navy Yo si tengo flow, él no tiene flow Yo tinte martillo y te doy de mojo Por la noche cuando él se va Tú me llamas con la necesidad Porque te gusta como te doy Tranquila más que por ahí voy a ir Quiero hacerte cositas que nunca te han hecho Te han hecho Esta noche conmigo tú tocas el techo Cuando te pelean estás en despecho Me llamas si yo adentro te la echo Dime si tú quieres que yo te ubique en mi cama Dejen drama, ven y mamá Voy a darte duro hasta por la mañana Y que comience la acción Dame tu ubicación Y tú sabes que yo le llego y cuando llego Este bicho causa emoción Le voy al cuerpo, soy como Poseidón Abro las piernas en el balcón Pa' hablarte claro, ma' tú le metes, cabrón Me grita como con la boca, me pone el condón Y te quedas mejor mamá Cuando no me pones na' Te echo esto y yo a paz y corre Ven y súbete en la torre Diles que yo me sé tus poses favoritas Que te hablo malo y que eso te excita Que te hago todo lo que necesitas Pa' hacerte venir Diles que yo me sé tus poses favoritas Que te hablo malo y que eso te excita Que te hago todo lo que necesitas Pa' hacerte venir Conozco tus poses Hago susurras todas tus poses por mi cuello Se ilumina el camino cuando estrelló Tu cuerpo junto al mío Haciendo deler en el tiempo Este es el mejor momento Pose abajo, arriba Pose en cuatro, encima de la o' Caliente, caliente, dime que tú sientes Si te doy de frente, se siente apretado Tu culo, pegalo cerca Duarte tu parte completa Baja y sube en cámara lenta, man Bad Bunny Como hacerlo dentro del carro y piche del hotel Que tengo ganas, bebé Y no hay tiempo para perder Quítale el tinteado, nadie nos va a ver Estamos bellados y queremos meter Tú y yo solitos, dale pa' carcel Que te voy a hacer lo que no te hace él Y wow, dos cristales del carro se empañan Tu carita de ángel me engaña Yo soy sano pero tú me dañas Y wow, prende un grip y se puso Lucía Me chumbó y yo me entré con dos días Se trepó y me seducía Y dile que yo me sé tu pose favorita Que te hago lo malo y que eso te excita Que te hago todo lo que necesitas Pa' hacerte venir Y dile que yo me sé tu pose favorita Que te hago lo malo y que eso te excita Que te hago todo lo que necesitas Pa' hacerte venir Bad Bunny Bad Bunny Heard this music Hear this music Mambo Kings Mambo Kings DJ Luyan Luyan Farro Ouzuli Niengo Flow Arcangel Elgerero.com